hola amigos de youtube y de facebook bueno hoy vamos a hablar un poquito de botánica y felicitar al amigo vl brusca brusca buscas que no me sale el nombre naturaleza porque creo que le gusta mucho el tema este de la naturaleza botánica planta árboles como he visto en un vídeo me ha gustado mucho por cierto bueno también saludar a postulero su barribero los nombres manuel creo que y felicitas por su vídeo de los elementos que llevaba en un caso de supervivencia que me ha encantado bueno pues ya todo a celu a gabi a todos genera si se me olvida alguien por perdona el monte de sergio restubi sergio restubi y genera a todos un saludo cordial y a todos bueno una cosa que quiero comentar sobre el tema de las plantas que tenemos nosotros en distintas zonas pues tenemos plantas autótonas otras son invasoras que han sido traídas como bucalitos que han sido atraídas de otros países, Australia, sabes en total pues habla un poquito de las plantas que tenemos nosotros autótonas y sería bueno de que cada uno de Galicia que es de otra zona hiciera un vídeo os retaría a todos que hiciera ahí un vídeo de vuestras plantas no hace falta ir al campo y esta planta para acá para allá por ejemplo como lo estoy diciendo yo mira esta planta vale para esto que la tenemos aquí hay muchas plantas que ya sabemos la manzanilla casi todas las geografías españolas el tomillo el orégano etcétera el orégano no lo he traído aquí porque no lo he cogido no voy a traer una bolsita aquí bueno ya el orégano no lo podemos comprar en la tienda no hay falta cogerlo del campo el orégano es muy bueno para resfriado para todo bueno hablar un poquito de las plantas que tenemos nosotros más comunes aquí por ejemplo en la zona que tenemos nosotros aquí y algunas que son importadas en otro lado o de la parte de África o que las hemos podido cultivar aquí las lojas y veras es bueno que cada uno tengamos si tiene sitio o tener un sitito un huertecito y planta orégano planta aloe vera toda esta plantita que no puede resultar para un resfriado para la gripe para la fiebre incluso para para las infecciones que es lo que quería comentar el tema de las infecciones también para los repelentes de mosquitos bueno mosquitos insectos garrapatas y ahora os voy a explicar un poquito o para de pura agua también hay plantas por ejemplo estas que la moringa ahora lo explico perdona he cogido una cosa se me ha olvidado la cosa lo hemos traído esto ahora si veis un corte un corte es porque yo por esto ahora os lo explico no he olvidado mira que lo he cogido no he olvidado bueno lo que iba las plantas que tenemos nosotros quienes en español nos pueden valer bueno en otros países también habrán casi la misma ¿no? por ejemplo para detener un sangrado ya que estamos aquí un corte que nos hagamos una herida grande que nos podemos cortar con un carrizo los carrizos son unas es parecido a esto esto es citronera ahora lo explico el carrizo tiene un es parecido a esto es salado a la grande que ya lo sabemos los hay los ríos los arroyos y esto corta pero como una navaja esto es como un bisturí esto corta pero suple como un bisturí también se come los troncos de abajo de la nea también se puede comer bueno a lo que voy el tema este de para poder curarte una herida que no te tenga un sangrado rápido mucha sangre por ejemplo el ciprés o el chopo el ciprés y el chopo es muy bueno también os quiero decir que yo explico algo aquí pero después informaros para que vale esto para que vale lo otro verlo en distintos sitios hay páginas web muy buenas en internet que nos podemos informar bueno el ciprés el chopo también está el pimentón cayena que una cosa parecida a esto a pimentón lavera este es dulce lo hay picante esto es pimentón pero yo yo ya no sé seguro si este pimentón que está hecho de distinto de pimiento si este haría el efecto pero yo según me dijeron a mí que sí que te lo puedes hacer el haría y te corta rápido lo que es un haría un sangrado esto es una de las cosas que si no me lío mucho o me pierdo de en algo bueno a lo que voy para el sangrado si alguien tiene en la zona un ciprés o tiene chopo aquí por ejemplo aquí en Androfía hay ciprés y yo creo que casi todas las geografías españolas hay ciprés pues buscáis en internet es que como si diga como si utiliza eso aquí no termina nunca o buscáis por internet el tema del chopo y el ciprés para poder cortar lo que es una hemorragia gorda está también la sangre de Drago que está por la geografía de Canarias en Pama Mallorca no sé yo pero la geografía de Canarias la sangre de Drago es muy buena para curajería tanto dentro como hería por fuera es muy buena yo no tengo Drago aquí te puedes comprar en la arbolitería o para farmacias como por ejemplo la curcuma o cualquier planta la venden en la arbolitería bueno la sangre de Drago es una es buenísimo lo recomiendo para úlcera es súper bueno bueno ya hemos tocado un poquito el tema este y ahora lo que tengo aquí os voy a ir mostrando algunas cositas para lo que vale también que ya lo tengo aquí el aceite de bueno lo que es el pimentón y eso bueno el pimentón lo utilizo para para condimentos esto tiene mucho hierro es muy bueno el pimentón es una cosa muy buena ahora voy a tocar el tema de las infecciones tú tienes una infección de o ya puede ser una herida chiquitita te se clava una púa de tamaño del monte o sea te se clava una púa entre medio de las uñas como me ha pasado a mí y te se infecta te se puede poner el dedo como una bota o la mano y es que se puede infectar te pincha hoy y mañana lo tiene infectado bueno para procurar eso curar una infección o para que no te produzca es muy bueno por ejemplo la la mejorana ya no sé yo si por la parte no te lo he mirado la mejorana están en la parte del norte la mejorana el romero hipericol hipericol perforatum se llama esto que ahora os lo explico el tomillo también la salvia también vale para eso vale para el resfriado igual que el tomillo vale para el resfriado para todo la mejorana también vale para todo es muy bueno y el tomillo también también el eucalipto como mucha gente conocerá es que casi todas las plantas tienen muchas propiedades tiene un taño y lo mejor es esto tiene taño tiene muchas propiedades y que vale para para el resfriado para todo la mejorana y el orégano tiene casi lo mismo lo mismo componente el orégano para el resfriado para todo es un remedio casero que es muy bueno para todo se le puede añadir miel que también hace un efecto añadiendo esto con miel estupendo aparte de la mejorana tiene hierro tiene vitamina c vitamina c pues muy 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 bueno también vale para para la fiebre baja la fiebre a mejorana otra cosa para la infección clavo de olor en aceite con que esté siete osos días un poquito aceite como lo tengo yo aquí el clavo de olor lees a siete osos lees a más pero con que lees a siete osos un botecín de dos siglos siete osos a los siete osos días vamos es un analgés un analgés potente un dolor de muela es muy bueno también clavo coge dos clavos dos clavitos esas dos clavitos en la mozilla no cuesta un botecito esa es la mozilla con el kit de supervivencia dos clavitos hierve un litro de agua esas dos clavitos y te lavas todos los días la harías con 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 eso previene la infección te se cura no te provoca la infección esto es una de las cosas muy buenas que clavo vale para o bien para el dolor de muela y también de la otra forma para para prevenir lo que la la infección por ejemplo el tomillo el tomillo para la fiebre el tomillo lo podemos mezclar con manzanilla tomillo y manzanilla manzanilla el que la conozca hay manzanilla real manzanilla romana las distintas clases de de manzanilla no una buena es la real para la barriga pero hay que tener cuidado mucho cuidado por las plantas que ya ya pillaron a un pobrecito que que utilizaba la manzanilla real de toda la vida de Dios para estar en peligro de extinción y además es una planta que está siempre en una zona alta no sé si está más de siempre está a más de 500 metros de altura pero bueno yo las he visto en la parte de abajo pero manzanilla para la barriga para lavarte los ojos infección el aceite muy bueno también para que tenga un dolor de oído tenemos un poquito de aceite un par de gotitas que es bueno para el oído para la cognitivity la manzanilla para lavarte los oídos perdón la vista esto es una de las cositas que hay que ir aprendiendo poquito a poco porque ya si salimos al campo por lo menos conocer un poquito lo que es la las plantas si se me escucha muy fuerte es porque tengo el móvil enfrente y yo tengo un torrente algunas veces un torrente harto y fino algunas veces no le cago bien a la gente bueno pues mira ya sabemos que el tomillo es muy bueno para y la manzanilla para reducir lo que es la fiebre podemos estar en el campo un amigo un compañero tiene fiebre y tardamos en tiempo en volver al pueblo o a la ciudad donde le haga falta o de que estábamos retirados podemos hacer infusión el pericó el pericó no tengo la flor porque todavía no sale aquí pero como me tienen en internet veis como el pericó se puede indiferenciar muy bien de otras plantas ¿por qué? el pericó se llama hipericón perforatum ¿por qué es perforatum? ¿por qué es perforatum? bueno pues si cogeis el pericó es inconfundible no podéis equivocar jamás la vida del pericó esto lo comercializan para para depresiones esto es relajante en Alemania se utiliza mucho para eso para el tema de para depresiones la gente que tiene depresión y eso bueno pues se diferencia de otra que hay alguna parecida hecha que la hay pero es la hoja lo que pasa es que está chiquita y no se va a ver pero a trasluz se ve que tiene muchos buberitos mucho la hoja tiene miles de buberitos por eso se llama perforatum hipericum perforatum y la flor es amarillita tiene la estima de una forma es inconfundible esta planta el aceite esto se hace la semilla se utiliza también para relajación y eso yo la he probado y te deja medio tonto me he hecho una infusión y no vea es que cae y no podía andar es que es potente el aceite hispírico que es este aquí tengo una botella esa ahí vamos a traer un poquito para que lo enseñare para enseñarlo tiene el color este tiene unos distintos nombres tiene corazoncito sangre de sangre de cristo lo que se tiene un montón un montón de nombres esperamos el suyo el suyo es hipericum perforatum esto vale para infecciones te curas heridas que tengamos dentro búlcera llaga en la boca en las manos que es muy bueno para las quemaduras que te queme ahora esto si hay que tener mucho cuidado con el tema de tomarlo o juntártelo si te lo juntas por ejemplo aquí la mano y te da alzo porque es fotosensibilidad alzo pasa como muchos medicamentos que si te tomas una pastilla te dicen el médico o en el prospecto no tome elzo durante que tome este medicamento pues esto le pasa igual si tiene una herida o te cae bueno te cae esa herida o te toca la cara y no te limpia las manos o te puede producir una una quemadura a consecuencia si te da alzo te produce una quemadura que quiere decir esto que si tiene una herida te la tapa te hace aceite te la tapa hombre una cosa que quiere decir que vamos a estar expuestos al zoo fíjate que el contraste tiene esto que te hace una quemadura con aceite o con un hierro con cualquier cosa o la candela te junta aceite te hace cura pasa también con la aloe vera no la he traído yo aquí no voy a cortar un trozo ahora para traerlo aquí para mostrar porque no es una lástima no? no hay grande la aloe vera pasa igual es muy bueno para las infecciones tomarla también pero hay que tomarla hay que hacerla en condiciones es muy bueno para las infecciones y para curar las heridas eso para prevenir y para curarla otra cosa otra cosa es una lástima dos las terminas con más con muchos sonido